Bueno, pues vamos a comenzar. En primer lugar, pues bienvenidos a todos a este Paraninfo del Rectorado de la Universidad Politécnica de Madrid, donde habitualmente tiene lugar esta ceremonia de entrega de premios de las distintas competiciones de creación de empresas que venimos organizando desde hace ya diez años. Este año, como sabéis, es la décima entrega de premios, lo cual pues da, de luego, una imagen del recorrido que lleva la universidad y experiencia en este ámbito. En la mesa me acompañan, seguramente conocéis a los dos, pero vamos, con seguridad, Gonzalo León lo digo porque es el que ha estado previamente los años o los ocho años anteriores organizando esto directamente y sigue organizándolo actualmente. Gonzalo León, que es el director del Centro del Apoyo a la Innovación Tecnológica de la Universidad Politécnica de Madrid y adjunto al Rector para Programas Estratégicos. Y a mi izquierda está Sebastián Muriel, que actualmente es el COO de Twenty y que posteriormente nos va a dar una charla, una presentación que estoy seguro que nos va a gustar. Yo no voy a entretenerme casi nada, ni os voy a entretener porque lo que habéis venido es precisamente a ver los premios, a escuchar también a Sebastián, pero simplemente volver a destacar lo que he dicho al principio, esos diez años, ¿no? Esos diez años que yo creo que de alguna forma dan más valor todavía a algo que se inicia en un determinado momento pues con ilusión y que esa ilusión se mantiene, que apuesta a esta universidad por algo como es la creación de empresas, el emprendimiento, que lo sigue manteniendo, incluso con mayor apuesta si cabe en estos últimos tiempos, creando ese Centro de Apoyo a la Innovación Tecnológica que inauguramos y que creamos, se aprobó formalmente en Consejo de Gobierno el año pasado, que dirige Gonzalo León y que los resultados siguen estando ahí, ¿no? La semana pasada tuve la reunión del Comité Técnico de Red Emprendia, por daros una imagen, comparando con algunas otras universidades, ¿no? Red Emprendia es una red dedicada precisamente al emprendedurismo de 20, ahora ya 24 universidades iberoamericanas y desde luego no es comparable la magnitud de esta competición de empresa que tenemos aquí, magnitud en el sentido de ideas que se presentan y la consecución de las mismas en tanto a cantidad y calidad de esas ideas, ¿no? Es un ejemplo, de luego, cuando hablamos de este programa de creación de empresas así de estos premios que todo el mundo y todas las universidades admiran. Y en ese sentido, yo luego también lo admiro y espero que siga así durante muchos años, incluso incrementándose en calidad y cantidad. Y como decía, que no quiero entreteneros más, volver a daros la bienvenida y empezar el acto y le doy la palabra a Gonzalo León para que comente algunas cosas. Muy bien, bueno, pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, Roberto, por tus palabras. Y es un placer para mí estar aquí de nuevo en esta sala para intentar dar una visión general de lo que esta competición es, de cómo ha evolucionado y dónde estamos. Y como Roberto Prieto decía, precisamente celebramos el décimo aniversario. Y cuando se llega ya al décimo aniversario y cuando quien ha estado aquí casi desde el principio, pues desde luego nos sobraba tres cuartas partes de este salón, ¿no? Cuando esto arranca, ¿no? Y ahora resulta que estamos como estamos, quiere decir que algo se está produciendo. Esta producción es un cambio para mí muy importante en mentalidad, en la importancia que estas cosas tienen dentro del propio concepto institucional para una universidad pública como es la nuestra. Y yo creo que eso es algo que debemos estar todos satisfechos de ese proceso. No hay que simplemente contar un poco y revisar qué es lo que está ocurriendo. Esa especie de fase, ese embudo, que llega hasta el final en la creación de empresas, no es más que el reflejo de lo que ocurre a lo largo de cada año en esas diez convocatorias que hemos hecho del programa de competición de empresas. Se reciben ideas. Muchas de esas ideas son ideas que, bueno, que están todavía muy poco solidificadas, que son ideas como tal, que nos quede el esfuerzo incluso de intentar filtrar algunas de ellas, porque con más de 400 ideas que se reciben anualmente procedentes de la propia universidad, eso no se ha comparado en ese juego que decías con universidades iberoamericanas, pero es un número enormemente elevado que nos obliga, además, a tener que preocuparnos bastante de cómo conseguimos encauzar ese número de ideas, quedarnos con unas ideas que vienen a ser alrededor de 150 para pasar a unas fases de maduración, que de esas al final lo que hay es una posibilidad de preparar y de finalizar unos planes de negocio tras ese proceso formativo a lo largo de unos meses, y que este año ha llegado también, batiendo otro récord, a 63 planes de negocio, lo cual quiere decir, pues, negocio, y que luego nos hemos encontrado con que efectivamente al final hay que elegir unos cuantos premiados y eso es complicado. Pero más que los premiados o no, porque premiado es todo aquel que en definitiva lucha por su idea y al final intenta que ese plan de negocio llegue y la puede poner en práctica, ese es el mejor premio de todo, lo que hay que decir es que efectivamente se están generando nuevas empresas todos los años. Nuevas empresas que en los últimos años, y si las cifras no me corrigen en ese proceso de cada vez de implicar a más personas, el año pasado se crearon 18 nuevas empresas de base tecnológica en la universidad, 17 de los años anteriores, y que llevamos en estos momentos 144 o 145, porque eso evoluciona día a día, y ya no sé si la cifra es 144 o 145, desde el momento en el que arranca el programa. Cuando se han creado 145 empresas, cuando esas 145 empresas creadas, más del 80% sobrevive al cabo de los tres años, cuando esas 140 y tantas empresas han conseguido cerca de 30 millones de euros de inversión, cuando esas 144 empresas están dando alrededor de mil puestos de trabajo, yo creo que estamos ante un proceso que conviene decir, y es que también creo que estamos cumpliendo como universidad pública una de nuestras funciones sociales, que es apoyar efectivamente el que se produzca nuevo tejido, tejido innovador, y cumplamos mejor nuestra función. Claro, ese proceso de que estamos allí, con esas grandes ideas, quiere decir que en estos años se han manejado más de 2.200 ideas. 2.200 ideas quiere decir que han participado, por una media de tres personas, por cada uno, más de 6.000 personas en estos procesos de competición de empresas. Estamos hablando de que se han involucrado más de 6.000 personas de esta universidad en un proceso de este estilo, de que se han elaborado en estos años 390 planes de negocio, y que se han creado las 144 empresas a las que me refería. Pero todo eso tampoco es factible hacerlo si no contamos con gente que nos ayuda, con instituciones, con entidades, que en definitiva también han creado una cultura alrededor nuestro, en esa especie, y perdonad que utilizo una palabra que está quizás muy manida, pero es lo del ecosistema alrededor de la UPM, y que en definitiva son ellos los que, como socios, como partners de este proceso, no podríamos hacerlo. Y me parece que algunos de ellos, con algunos de estos cuadros por aquí, son los que, en definitiva, nos arropan y permiten que realmente este proceso continúe. Esas 144 empresas, que no hace falta leerlas, no se puede leer, que están allí, implica también una trayectoria, en muchas de ellas, en los que hay un proceso de aprendizaje, un proceso de aprendizaje de la propia institución sobre esas empresas, y un proceso también de aprendizaje de la sociedad respecto de lo que una universidad pública puede ofrecer. Me parece que ambas cosas son fundamentales, porque eso también implica un acercamiento que tenemos que hacer continuamente entre lo que nosotros, todos los días, tenemos que enseñar y lo que la sociedad tiene que esperar de nosotros. Algunas veces, cuando se dice cuál es el gran reto que tiene una universidad, para mí el gran reto es formar a unos titulados para que sean capaces de resolver problemas que no sabemos cuáles son, con tecnologías que aún no han sido creadas, en organizaciones que todavía no existen. Y eso tenemos que hacerlo de manera continua. Y muchas veces ese proceso se hace bottom-up, es decir, desde las propias ideas que surgen de las personas que están trabajando en este esquema. Y hay muchas, desde… ya no lo leo, yo desde aquí ya con mi vista no soy capaz de poder leerlo, pero… y que se ha acelerado efectivamente en los próximos años. Luego recordaremos alguna de estas cosas. Estas son aquellas otras entidades que durante estos años han estado apoyando y ayudando a que este programa continúe y se pueda desarrollar, pueda hacer los premios, pueda funcionar. Y a todos los que públicamente quiero agradecer, por tanto, la confianza que en definitiva tienen nosotros. Esa confianza es la que nos hace tener una ilusión de que efectivamente se puede continuar y podemos continuar haciendo esto. Ahora me toca una responsabilidad distinta de la que he tenido muchos años, pero sigo convencido, lo sé, que la universidad tiene este tipo de estrategia de creación de empresas, de emprendimiento, de comercialización de resultados, como uno de los ejes fundamentales de una universidad politécnica como es la nuestra. Y por eso yo creo que tenemos que estar en este juego cada vez con más fuerza. Pero este proceso no termina aquí. Hoy hay unos premios, hay un evento de este estilo en el cual se reconocen una serie de cosas, pero luego hay más cosas. La primera es que hoy mismo arrancamos la siguiente. Esto de que el mundo no acaba a los diez años, ¿verdad? Pues no. Y ahí tenemos la siguiente competición de creación de empresas que formalmente vamos a arrancar, que arrancamos hoy y que el año que viene, por un día de estos y por estas fechas, pues volveremos a tener aquí en un acontecimiento parecido pues aquellas otras ideas que han ido germinando a lo largo del año y que darán origen a nuevas empresas y contaremos un poco cómo ha ido ese proceso. Porque esto ya está encardinado en la vida de la propia universidad. Eso es lo que hay. Esa edición de la competición de empresas, de la nueva edición, pues se abre el 3 de diciembre y con un plazo para la presentación de las ideas que es hasta marzo del año que viene y podéis encontrar información allí. Pero, en definitiva, no es más que un paso más. No es más que ir cumpliendo con una de nuestras obligaciones, que es hacer intentar que la tecnología juegue en nuestra sociedad, juegue en España, el papel que creemos que debe jugar. Porque yo creo que sin ella no tenemos futuro. Y nuestra obligación, desde luego, es intentar desde esta universidad que eso sea una realidad porque nos jugamos todos. Por tanto, la enhorabuena no es una enhorabuena solamente para los premiados, es una enhorabuena para todos, porque sin un apoyo real de la sociedad no conseguiríamos nada. Muchas gracias. Bueno, pues siguiendo el programa, siempre en uno de estos actos lo que intentamos hacer es el que alguien nos cuente una experiencia. No por contar su batalla personal, sino porque de esa batalla personal podamos extraer una serie de lecciones para todos. El mundo está construido aparte de batallas personales, de lecciones aprendidas, unos de otros. Y eso es algo que evidentemente nos reconforta. Y ahí, a ese lado de la mesa, tenemos a Sebastián Muriel. Sebastián Muriel no es más que un producto de esta casa. O sea que, en realidad, es su éxito, es un éxito que, en cierta forma, tenemos que compartir legítimamente muchos de los que estamos aquí. Él es además ingeniero de teleco, con lo cual mucho más, porque yo también lo soy. No me acuerdo de nada, él sí, pero él, de otra cosa, porque él acabó en el 97 y yo acabé en el 75. O sea que, claro, ya solo por eso. Pero es verdad que él, además, completó esa formación de ingeniero de telecomunicación con un máster en ESI, por lo tanto, con una formación dual esa, que es muy típica y cada vez ocurre, de decir, bueno, y eso además de la transformada de Fourier y aquello de las antenas y de los campos electromagnéticos, además en la vida hay más cosas, ¿no? Y hay que saber enmarcarlas en otro lado. Y él, además, ha seguido una trayectoria profesional muy típica, por cierto, en el sector de las telecomunicaciones, que no estará anclado en el mismo sitio. Por tanto, ha estado en Hewitt Packard, ha estado en Lucent, ha estado en Price, donde, por cierto, ahí entra en un juego de decir, bueno, y eso de la consultoría también tiene otras connotaciones distintas. Da el salto a un puesto en la administración como director general de Red.es, con el cual, además, tuve el placer de colaborar en algunas cosas relacionadas, además, con Regiris, que era una de las piezas de Red.es. Y ahora salta otra vez desde el mundo público, por decirlo así, al mundo privado como director general de operaciones de 20. Chief Operation Officer, ¿no? Que es como se dice por ahí en ese argot. Se han quitado la corbata y el traje, porque ahora ya no es necesario tenerlo. En Red.es no iba así. Ahora ha recuperado esa libertad de actuación. Pero tiene detrás de él ese bagaje de conocimientos y de experiencia que ahora ve de 20 y nos puede contar. Muchísimas gracias, Sebas. Muchísimas gracias, Sebastián, por estar aquí con nosotros. Es un placer tenerte y cuando quieras. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!